Venir en el barco He quedado en el barco vamos al frente ay me p*** que p*** que p*** que p*** jajaja la verga se esta matando esta m*** se han visto que igual se meten hasta que los hacen pa p*** a todos esos hombres a donde vamos? no hay mas gente ha visto como va el marcador de oh de verdad juego esta locura jajaja a donde vamos? quien toca matar ahora en contra de la gente es un UAV UAV y ataque a ver compro al frente hay gente ahí esta vaina ya no salió ya hay que subir por acá, todo verde co� tu juro nada risos lo amo loj esa un Minecraft erre loj Ahí viene, ahí atrás tiene el culo Ahí tocaba abajo, morado Tocadísimo Abajo un teto, el tienda B Ahí está Está arriba, está arriba ¿Qué pasa? Todos están ahí, empichando ¿Qué pasa, bro? URV URV, atac URV, atac ¡Vamos! Dame plata ¡Está lleno aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! Toma, toma, dame plata ¡No! ¡Ya lo tomamos! ¡Revivirlo! ¡Vamos! ¡Tenemos que venir a... ¡No! 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 ¿Ya no revive? ¡Ah, no! No... Yo sabía que yo revivía, pero no El final es cero ¿Tienes armas? Acá también ¿Dónde están? Tengo balas en esta casa, todos están en esta casa Yo tengo caja de balas Yo tengo caja de balas ¡SUSCRÍBET! 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 ¡ plotsan! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!